Aquí vienen luthiers de toda Europa a exponer sus instrumentos, los instrumentos que fabrican en sus talleres y la particularidad de esta exposición es que son instrumentos barrocos y antiguos, es decir, para tocar música barroca, por eso hemos organizado esta exposición dentro del FEMAS, del Festival de Música Antigua. Todos instrumentos de cuerda, pulsada y arco, no hay nada de viento y hay una muy bonita selección extraña de instrumentos. Viola de la gamba, como podéis ver, son muy distintas las una de la otra porque los modelos originales son de procedencia distinta también, es decir, que esa es italiana, esa es francesa. Aquí un violín muy bonito, barroco. La particularidad de los instrumentos barrocos es que están montados con cuerda de tripa y no cuerda de metal como se hace hoy en día. Y aquí un rebab, que es lo que conocemos como el ancestro de la violina, que es más antiguo todavía para tocar la música hasta el siglo XV. Los instrumentos son reproducciones, son copias de instrumentos antiguos, fabricados tal como estaban fabricados en esa época, para tocarlos de la misma manera que se tocaban en aquella época también. Participan en la exposición, van a construir un instrumento, un violonchero, que será copia, lo vemos aquí en los paneles. Es una copia de un instrumento del siglo XVIII español. El último instrumento, bueno, el único instrumento original que queda de esta época de fabricación española, que es una técnica un poco peculiar, algo peculiar, que recuerda mucho la construcción de las guitarras, por lo tanto, muy español. Los árabes trajeron todo ese tipo de instrumentos desde el rebab, el laud, la viejuela, y se expandieron desde España hacia el resto de Europa. Va dirigida al público sevillano, por supuesto, pero al público músico en general, es decir, gentes de España que tocan ese tipo de música, saben ahora, ya que hay un encuentro todos los años, donde pueden venir a ver instrumentos, probarlos, y adquirirlos si será el caso. La mayoría de los luthieres conocen esta feria, y el que puede y tiene instrumentos, seguramente que viene. Venimos buscando a lo mejor contactos profesionales, que a lo mejor en un futuro, pues es probable que te compren algo. Pues mira, este le he acabado yo hace una semana, esta viola de gamba, que es un modelo Amati de 1611, es el original, es una copia de un original que está en un museo de Oxford. Yo con esta llevo desde diciembre, trabajando en ella, y he terminado, como digo, la semana pasada, prácticamente de tres meses para arriba. Es la tercera edición, somos bastante luthieres, a pesar de la crisis, lo que quiere decir que esta exposición ya ha cogido alguna buena imagen. El hecho de que exista en Sevilla un departamento de música barroca en el Conservatorio Superior, y que haya una orquesta barroca también, le da un plus, por supuesto, al hecho de montar este festival aquí y esta exposición. Hay interés para este tipo de música aquí en Sevilla, sí.